Hola a todos, bienvenidos a temporada de cine, mi nombre es Lorena y hoy les quiero hablar de Kylie Blues, de la ópera prima del director chino Vigan, autor de la fantástica película Long Day Journey in the Night del 2018, de la cual les hablé muy brevemente en el primer top dedicado a la sección de mis favoritos del mes, que fue de diciembre 2021. En él les mencioné que es un título de imágenes poderosas e hipnotizantes donde el amor, la soledad y la nostalgia se fundan magníficamente, y se puede decir que este título es el perfeccionamiento de su narrativa, sello artístico e intereses temáticos que en lo personal me gustan y me parecen muy interesantes, ya que centra su atención en el efecto e influencia que tiene el paso del tiempo, tanto en las personas como en el espacio que las rodea, como cambia, como lo perciben y como se relacionan con todas estas transformaciones. Entonces todo esto en Kylie Blues se ve sutil pero poderosa y muy bellamente bocetado, por lo que es una película que me gustó mucho y que de hecho me sorprendió más de lo que esperaba, y por eso me motivó a hablarles hoy de ella. Así que sin más preámbulos, iniciemos con la crítica de hoy. Kylie Blues, como decía, está a cargo de cineasta chino Vigan, quien cuenta con una filmografía que en su mayoría está conformada de cortometrajes, al menos yo encontré cuatro o cinco, de los cuales The Boy Dan Singer del 2012 se toma como el preámbulo para Kylie Blues, ya que las imágenes que presenta y los sentimientos que evoca son muy similares. En síntesis, el cortometraje de 22 minutos muestra un fragmento del recorrido que realizan dos hombres por algunos sitios de Kylie, y durante este hay conversaciones entre ellos, al igual que breves pensamientos que se da a entender, provienen de la mente del mayor de ellos. Y bueno, todos estos son reflexiones acerca de la vida y el entorno, si quieren verlo, lo pueden encontrar en YouTube, el link lo dejo en la descripción. Y así, si aún no han visto la película, ver el cortometraje les puede brindar una que otra pista sobre lo que será, o lo que es la película, en cuanto a la esencia, a los lugares donde se desarrolla la historia y la actitud o la personalidad de los personajes. Pero si ya vieron la película, ver el cortometraje les puede ayudar como una pieza complementaria, no tanto en cuanto a la historia, porque en realidad no tienen nada que ver, son dos temas completamente diferentes, pero sí en lo que se refiere a la parte emocional y filosófica, porque mucho de lo que está en la película se ve en el cortometraje, y es por ello que se considera una introducción para la misma. Si pueden, véanlo, porque no creo que se vayan a arrepentir, esta es bastante interesante. Y bueno, como decía, el director cuenta con varios títulos en cuanto a los cortometrajes, pero en lo que se refiere a los largometrajes, cuenta apenas con tres. El primero se titula Tiger y se estrenó en 2011, el segundo es Kylie Blues del 2015, y el último es Long Day Journey Internet del 2018. Este año, por cierto, presentó otro cortometraje titulado A Short Story, el cual se pudo ver en el Festival de Cannes. Ahora, algo llamativo del director, quien por cierto nació y creció en la ciudad de Caligisu, es que desde muy pequeño comenzó a escribir poesía, por lo que esto, cuenta en entrevistas, lo inspiró a crear las películas que crean, de tal manera que la poesía está presente tanto en lo que cuenta, como en el cómo lo cuenta, y es por eso que su trabajo invita a la reflexión y a la meditación, a valorar el entorno en el que nos encontramos, tanto por la parte de la naturaleza, tanto en las personas con quienes interactuamos. Esto, como consecuencia, también resulta, en cuanto a la parte estética o visual, a estas panorámicas muy atractivas de la naturaleza, también la luz con el cielo despejado, el sol, la noche, las luces artificiales, también la interacción social, las fiestas, la música. Si les gusta este tipo de películas, yo creo que esta les va a encantar, o al menos la van a apreciar mucho, y si no están muy convencidos con este tipo de historias, yo creo que si le dan una oportunidad, no se van a arrepentir, porque cuenta con diálogos interesantes, que a ser pronunciados en entornos naturales, se intensifica mucho el significado y la emoción de lo que se está diciendo. La película cuenta con la presencia del actor Chen Yun-sung, quien ha trabajado con el director en Long City Journey, In the Night, Tiger y The Poe Dance Singer. De hecho, su compañero de viaje aparece también en Kylie Blues, esta vez en el papel de su hermano. La actriz Go-Yu-e está presente también, a ella la podemos ver en Alan Imaging del 2018, otro interesante título con imágenes llamativas que recomiendo que vean, y hasta donde sé, está disponible en Netflix. La música del compositor y DJ taiwanés Lim Gyeong, nombre que quizá le suene familiar, ya que lo he mencionado en videos anteriores. A él pertenece la música de Millennium Mambo, A She's Beauty's White y Long City Journey Into Night. Películas de las que ya hablé, por lo que si tienen curiosidad de estos títulos, los invito a ver los videos y compartir conmigo sus comentarios, así como a escuchar el soundtrack de las películas, ya que son muy buenos. Y ahora, paso a la siguiente parte del video, que es la sinopsis, para ahora sí entrar a la parte de comentario, así que les dejo la sinopsis y los veo en un momento. Cheng Cheng trabaja como médico en una pequeña clínica en la provincia de Yizu. Él, en compañía de una doctora, atienden a los habitantes del lugar, quienes, como la mayoría de locales, no cuentan con muchos recursos económicos. La rutina de Cheng cambia cuando descubre que su hermano abandonó a su hijo en un pueblo lejano. Ante la noticia, Cheng decide emprender un viaje hasta un lugar llamado Dang Mai, donde espera encontrar a su sobrino para llevarlo de regreso a casa. Será durante su recorrido y búsqueda por el pueblo que comenzará a recorrer algunos sucesos importantes de su pasado, los cuales se mezclarán con los eventos y experiencias ocurridas en el presente. Bueno, después de hablar un poco, o mucho, sobre los datos generales y curiosos de la película, quiero platicarles ahora qué me pareció y qué fue lo que me gustó. En primer lugar, y lo más importante, es la forma de abordar dos conceptos que, a mi parecer, son la base de todo. Uno de estos es la memoria, o en otras palabras, el acto de recordar. En Kylie Blues, recordar, es decir, recuperar o rememorar los acontecimientos, sentimientos, emociones, sensaciones e imágenes del pasado para traerlas al presente, en lo que predomina a lo largo de la película. Y eso se presenta a través de la historia y las experiencias de los personajes, como con las bellas panorámicas que reúne y nos presenta el director, las cuales también cumplen con este propósito, pues es por medio de estas que nos podemos dar cuenta que el entorno en sí mismo es un registro visual y tangible del paso del tiempo y cómo es que el tiempo lo afecta. Historia e imagen se complementan y trabajan en sintonía para conseguir que la película sea una muestra agradable y sobre todo enriquecedora acerca de cómo la vida y ambiente en el que nos desenvolvemos e interactuamos todos es un espacio colmado de huellas e indicios que nos hablan de un pasado y nos cuentan una historia. Es decir, es un conjunto de memorias que ha dejado la naturaleza, así como el ser humano a lo largo del tiempo, las cuales se van nutriendo de nuevos registros con cada nueva época a la par de sufrir también modificaciones como consecuencia de las necesidades. Ahora, lo llamativo de esto es cómo se aprecia en la película. Debo decir que uno de los puntos fuertes de Kylie Blues es la fuerza de sus imágenes, lo que éstas evocan, pues en ella se ejemplifica a la perfección todo esto de lo que les he hablado. Se detecta de inmediato tanto la alteración del lugar como la convivencia entre pasado, presente y su posible futuro. Los lugares son una muestra idónea de cómo la memoria, se puede decir que se materializa. Y esto puede verse, por ejemplo, en los edificios y casas sumamente antiguas, caminos viejos, objetos desgastados u obsoletos, y bueno, en general, sitios en los que el deterioro es relevante. Sin embargo, se muestra también cómo esto sufre cambios, hay remodelaciones y adaptaciones que ayudan a visibilizar la vida y el movimiento. Todos esos registros grabados en la naturaleza y las cosas hechas por las personas nos hablan de la memoria, pero también del tiempo, el cual es el otro concepto importante de la película. Este se percibe como algo circular, que no tiene ni principio ni fin y que está en constante movimiento. Es una energía o periodo que fluye e influye en el entorno, así como la vida de las personas, quienes son un conjunto de memorias que cambian gracias al paso del tiempo. Que entra en la escena a los personajes, específicamente el protagonista, que nos comparte un poco de su pasado a través de las conversaciones que mantiene con las personas que conoce a lo largo de su viaje, así como con breves fragmentos de un texto que recita en su mente, pues por eso son de carácter un tanto más filosófico, pero es por estos dos medios que podemos conocer qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, qué consecuencias tuvieron sus acciones, de qué se arrepiente y qué es lo que agradece. Así como pues en general quién fue para que de esta manera podamos conocer un poco mejor y él pueda también conocerse un poco mejor y saber en realidad quién es él ahora, para que de esta manera todos sus aprendizajes de sus experiencias pasadas buenas y malas pueda transmitirlas a los demás y en específico a su sobrino, que se puede decir que es la nueva generación. Entonces con este personaje, así como con otros, podemos ver cómo el paso del tiempo inevitablemente incluye y transforma a las personas, de tal manera que se crean varias versiones de ellos mismos. Y trasladándolo ya a un contexto real, nosotros también pasamos por varias versiones en las que nos adaptamos de acuerdo a la situación del presente y también aprendemos del pasado. Y esto a la vez evidencia dos caminos o dos actitudes que solemos tomar y que también se muestra en la película, en la que por un lado está cómo el aprendizaje ayuda a que ya no se repitan ciertos errores, pero también está el otro lado en que a pesar de todas las experiencias malas, todo el dolor, el sufrimiento y los arrepentimientos, hay algunas actitudes, algunos patrones que siempre se repiten y que por más que uno sea consciente de ese mal, no es capaz de modificarlo o de detenerlo. Obviamente se aprecian los personajes y sus palabras, las cuales rememoran a veces con agrado y otras con tristeza, una vida pasada donde existieron metas, deseos, sentimientos, relaciones afectivas, fracasos, malas decisiones, obstáculos, etc. Tal cual vidas pasadas que, tanto en la película como en la realidad, se pasea por ellas de vez en cuando. Aunque en la historia se ve como esto pasa más a menudo de lo que debería y se aprecia como esto es un conflicto y una carga extra para los personajes. Antes mencioné que a partir de los dos conceptos base parten otros temas interesantes que enfatizan su presencia e influencia y que muestran los efectos que generan. Entre estos se hallan el apego por el pasado, la soledad, el remordimiento o arrepentimiento de no haber dicho o hecho algo cuando era el momento, también se muestra el aprendizaje que puede haber luego de los errores, el aprecio hacia alguien, etc. Al incluir este tipo de tópicos en los que en ciertos casos se plantean haciendo uso de una pequeña pizca de fantasía o algo sobrenatural, cosa que me parece ingeniosa a la vez que muestra como las leyendas y mitos son parte también de la historia de un lugar y sus habitantes, la película se transforma en un viaje ya no solo del protagonista por encontrar a su sobrino, sino que se vuelve también en un viaje de autoconciencia, perdón y liberación, que al estar acompañado de imágenes donde se funde lo natural con lo industrial, es muy entretenido y conmovedor de ver. Otro punto importante de la película y que casi olvido mencionar es la relevancia que tienen los sueños para los personajes, quienes ven a estos momentos como una oportunidad para rememorar alguna experiencia o sentimiento del pasado, como para estar cerca o poder hablar con una persona importante y que por alguna razón ya no se puede hacer eso en el presente. Entonces la parte de los sueños me gustó y tiene relación también con algo de fantasía, algo no tanto sobrenatural pero sí algo místico quizá, que queda bastante bien para la historia y también para el ambiente en el que se cuenta. Lo que ofrece la película es no solo llamativo y entretenido, tanto por las imágenes e historia como por el misterio que las envuelve, sino que comparte también reflexiones interesantes gracias a la experiencia del protagonista y las frases o versos que aparecen ocasionalmente, las cuales no estoy del todo segura pero creo que provienen de el Sutra del Diamante, un texto escrito por Subuti, un discípulo de Buda quien escribió las enseñanzas de su maestro. Y aunque no estoy segura de si todos los fragmentos pertenecen a este texto, al menos el que da la bienvenida a la historia sí lo es, y sobre este hay una parte que se percibe en la película y que se puede ver primero en la forma en que está ordenada y segundo en las experiencias de los personajes. Esta dice que es imposible aprender estados mentales pasados, estados mentales presentes y estados mentales futuros, ya que ninguna de sus actividades tiene la mente, substancia o existencia. A partir de esta reflexión la historia se desarrolla y para mí la enseñanza que deja es que en la vida, pasado y futuro se viven al mismo tiempo en el presente, no hay divisiones entre ellos pues una persona en su presente puede estar viviendo en el pasado a través de sus recuerdos, así como pensar en el futuro. Estos tres estados conviven constantemente, es algo circular, lo cual se siente y mira también en el espacio que la rodea. Algo interesante sobre esto es la presencia constante del reloj a lo largo de la película. La cinta por lo tanto reflexiona sobre esto y nos invita a la introspección, es un título interesante que nos muestra también parte de la cultura del lugar, lo cual es otro punto positivo. Y con esto termino el video de hoy, espero que haya sido útil e interesante para ustedes y principalmente que los anime a ver la película. Les agradezco su manita arriba, suscripción al canal y los comentarios que me dejan escritos. Les recuerdo que me pueden seguir por mis redes sociales de Facebook e Instagram que llevan el nombre de Temporada de Cine. También les comento que ya abrí una cuenta de Twitter por si me quieren seguir también por allá y dejarme sus comentarios. Y bueno, me despido de ustedes, muchas gracias por su visita y apoyo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.